A ver, si estamos grabando ya, les mando un besote, un abrazo, buenos días. Mira, hoy les traigo la última, pero hoy les traigo la última. Esto no se les va a olvidar más nunca en la vida. Este video va dedicado a todos los carneros que fueron ayer al desfile del primero de mayo. Prepárense que hoy los voy a dejar en shock. Hoy a ustedes les baja la azúcar prieta. A ver, mira, todos los cubanos sabemos quién es Antonio Maceo. Maceo, el titán de bronce, el hombre de los 27 balazos, más de 600 combates, mazón, guerrero, mulatón, erifa. Bueno, tanto él como Mariana, su madre, su papá, su hermano José, León de Oriente. Todos ellos son una familia estrechamente liada al patriotismo, a la libertad de Cuba, a la formación de la nación cubana. Eso va, eso nadie lo duda. Ok, pues bien, y si yo les dijera a ustedes, escuchen, si yo les dijera a ustedes que la familia de Maceo luchó contra Fidel Castro y contra el socialismo. Ok, pero tú no me crees, tú no me crees que la familia de Maceo luchó contra Fidel y el socialismo. Ok, ponte cómodo y escucha, prepárate. Esto es historia de Cuba oculta, secreta, escondida, bajo siete llaves. De estas cosas nada más te vas a enterar en esta página, en este canal. María Cabrales fue la esposa de Maceo y estaba frita con él. María acompañó a Maceo en la guerra, rompiendo la manigua, comiendo fufú de plátano, bajo la lluvia, los mosquitos, en medio de combates sangrientos. María estuvo en la protesta de Baraguá, María estuvo en la invasión a Occidente y estuvo en el momento de la muerte de su esposo. Bueno, le dio dos hijos y ambos murieron pequeñitos en el monte por las condiciones de la guerra. No obstante, lo he dicho mil veces, los héroes no son perfectos, son personas, son seres humanos de carne y hueso. A pesar del amor y de la entrega de María, Antonio Maceo le fue infiel y tuvo un hijo fuera del matrimonio con Amelia Marriott. Una jamaiquina lindísima, preciosa, criollita de Wilson, de ojos verdes y de la cual no se tiene mucha información. El niño se llamó Antonio Maceo Marriott. Nació en 1881 en Kingston, Jamaica. Maceo nunca dejó de atender a su hijo, a quien llamaba Toño. Es más, hay un hecho, hay un hecho muy turbio y misterioso. La madre de Toño, Amelia, desapareció un día así de pronto y para siempre. Huácata se la tragó la tierra. Hay muchas teorías loquísimas de esta desaparición, pero bueno, no son el objetivo de este video. Así que seguimos. Maceo se hizo cargo de su hijo, estaba viviendo en Costa Rica y lo mandó a buscar. Toño tenía 10 años. Antonio Maceo fue un padre excelente. Hay que decirlo y hay que repetirlo. Se preocupó por la educación del muchacho. Le dio muchísimo cariño al mismo tiempo que se estaba preparando para una nueva guerra. Recuerden. Bueno, llegó el año 1895. Toño tenía 14 años y estaba internado en una escuela de la ciudad de Cartago. Maceo se despide de su hijo. Le escribe pide, pues, permiso al director para abrazarte y para que le lleves la paga de las mensualidades pendientes de arreglo. Tu padre que desea verte. Qué bonito, qué bonito estos detalles, ¿verdad? Qué hermoso ver esta otra cara de estos héroes de nuestra historia patria. Ya en Cuba, durante la guerra, Maceo siguió encargándose económicamente de Toño hasta que murió en San Pedro. Ahora, vamos a centrarnos en su hijo. ¿Qué fue de la vida del muchacho? ¿Qué pasó con Toño? Recuerden, su nombre era Antonio Maceo Marrián. ¿Saben ustedes quién fue su tutor? Su tutor fue nada más y nada menos que Don Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. Un hombre extremadamente honesto, vilipendiado, difamado y manipulado por la revolución. Algún día les hablaré de este cubanazo. Don Tomás guió al hijo de Maceo hasta que se graduó como ingeniero en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Estrada Palma asumió todos los gastos universitarios y personales del joven que incluían manutención, vestimenta, alimentación, material de estudios y mesada para dinero extra. De este detalle, ustedes pueden percibir una dimensión humana muy hermosa por parte de Don Tomás y de mucha lealtad hacia el difunto Maceo. Don Tomás, que tanto es un crimen como han pergiversado su figura y su importancia en la historia de nuestro país. Estas pequeñas sutilezas de la historia y de los seres humanos a mí particularmente me fascinan, me encantan. Bueno, seguimos. Toñito se casa con una muchacha estadounidense llamada Alice Isabel McColl. En 1904, durante la presidencia de Estrada Palma, la pareja viaja a Cuba para quedarse a vivir en la isla. En La Habana, Toño estuvo en varios actos conmemorativos en honor a su padre, incluida la develación de la estatua en el Parque Maceo el 20 de mayo de 1916. Antonio Maceo María Toño militó en el Partido Liberal, hasta se postuló para representante del Departamento Oriental en 1917. Trabajó como secretario de Obras Públicas y llevó una vida social y política de bajo perfil hasta que murió en diciembre de 1952 de cáncer de próstata. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de los Veteranos en la necrópolis de Colón y años después, bueno, años después, sus restos fueron trasladados a una bóveda hoy casi olvidada. Digo casi porque en esta página no nos olvidamos de nadie. La tumba está situada en el cementerio de Colón en el nicho E número 6361. Seguimos. Tanto en aquella época como en esta, muchos cubanos se quedan de piedra cuando se enteran que Maceo tuvo un hijo y que vivió en Cuba gran parte de su vida. El régimen, después del 59, tampoco quiso profundizar en el tema. Muchachos, que Maceo hubiera tenido un hijo fruto de un tarro. Eso iba en contra del adoctrinamiento de los héroes inmaculados de mentirita que Fidel quería sembrar en la mente del cubano junto con toda la payasada aquella del hombre nuevo. Además, Fidel quería enterrar este asunto por un gran secreto que yo les voy a contar. Así que seguimos que ahora es que esto se pone bueno. Del matrimonio de Antonio Maceo María Toño y Alice McColl nació en La Habana en una casa de la calle Manrique Antonio Jaime Maceo McColl. El nieto del titán nació el 9 de agosto de 1920 y según cuentan fue otro hombre excepcional. Medía más de seis pies y tenía un hablar pausado. Este nieto de Maceo se graduó en la Universidad de París en 1936 y en la Universidad de La Habana en 1938 con el título de doctor en medicina. Tanto fue su prestigio como cirujano que prestó servicios en el Hospital General de La Habana, en el Hospital General de Freire de Andrade y en el Hospital de Maternidad. No bastándole, se unió al ejército constitucional con rango de capitán y sirvió en el Hospital Carlos J. Finlay. Conoció a una joven llamada Angelina Maceo y se casaron. Entonces vino el bisnieto de Maceo, Antonio Maceo Maceo. En 1948, el presidente de turno, Carlos Prioso Carras, nombró al doctor Antonio Jaime Maceo, el nieto del titán, para que no se me pierdan que todos se llaman Maceo, lo nombró subsecretario de salubridad y bueno, vamos ahora para la recta final. Pasó el tiempo y pasó una tiñosa por el río Almendares, no un águila por el mar. Fidel Castro llega al poder. Llegaron, bajaron los pestapatas de la sierra y uno de los primeros cubanos que supo que Fidel iba a ser un desastre para Cuba fue el bisnieto de Maceo, Antonio Maceo. Más que al tipo le llevó el tufo al comunismo desde el primer momento. Su padre, nieto de Maceo, subsecretario de salubridad, rápido con su familia y se marcha de Cuba. Se va de Cuba el 11 de julio de 1960. 11 de julio. Miren qué fecha más simbólica. Se va para Miami. Y ahora la cosa se pone caliente, pero caliente, caliente. Dracarys, al rojo vivo. Entre 1961 y 1963, este nieto del titán, Antonio Jaime Maceo, forma parte, escuchen, forma parte de la Dirección Nacional del Consejo Revolucionario Cubano, el organismo civil de la Brigada 2506. Brigada 2506, los patriotas cubanos que intentaron salvarnos del comunismo y de estos 63 años de desastre. Los patriotas cubanos que intentaron salvarnos de Fidel, de Raúl, de toda esa familia. Bueno, Antonio Jaime Maceo participó luego en un programa de rehabilitación para los enfermos y heridos de la Brigada 2506 ofrecido por la Asociación Médica del Condado de Miami-Dade. Siguió prestando sus servicios como médico y hasta tuvo un programa de radio llamado El Médico y Usted. Ahora, el nieto del titán de bronce falleció el 29 de mayo de 1995 en Miami. Pero miren, me falta un dato. Me falta un dato. Ya el padre, el padre, nieto de Maceo, participó en la Brigada 2506 en el Consejo Nacional Revolucionario. Pero su hijo, el bisnieto de Maceo, Antonio Maceo, más que el que le vio a Fidel desde el primer momento la sombra oscura, integró en cuerpo y alma la Brigada 2506 como médico de esta y desembarcó en Playa Girón. El tipo se tiró en Playa Girón en abril de 1961 con número de serie 3931. Sí, amigos míos, la descendencia de Antonio Maceo luchó por la libertad de Cuba contra Fidel en el bando que siempre nos dijeron que era el bando enemigo, cuando en realidad fueron todo lo contrario. Hoy nosotros sabemos quiénes son los enemigos. Hoy nosotros sabemos quiénes son los que de verdad han destruido nuestro país. Lo estamos viendo ahora mismo. Mira, estas fueron unas palabras que dijo el bisnieto de Maceo, Antonio Maceo, más que con respecto a sus acciones. Dijo mi querido padre me señaló el camino con su ejemplo. Al incorporarme a la Brigada 2506 en la lucha por la libertad de Cuba, me sentí honrado de responder presente al llamado de la patria y al legado histórico de mi familia. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces mira, Pepillo, si tú fuiste ayer al desfile churroso ese de media hora, lo que hiciste fue apoyar a los ladrones de Cuba. Apoyaste a los enemigos de la familia Maceo, a los ladrones, la mafia, la castronostra. Allá tú con tu conciencia. Yo estoy, mira, estoy aquí en el lado correcto, junto al titán, junto a su descendencia, junto a los que quieren a Cuba libre, libre de los castros del comunismo. Así que nada, allá tú con tu conciencia. Mira, aquí tienen la historia oculta, la historia que quieren desaparecer de la memoria de la nación cubana, pero yo no voy a permitir eso jamás. Ok, si crees que este trabajo vale la pena, mira, like y seguir. Si estás en la página de Facebook, suscríbete y activa la campanita. Si estás en YouTube, vamos a hacer crecer juntos esta gran familia. Y mira, los Maceo lucharon contra Fidel y el socialismo. Y tú sigues apoyando esa petición. Usted está loco, Pepillo. Nos vemos en la próxima. Un besote.